Él ya se quería ir. Qué grueso, ¿qué edad tenía? Iba a cumplir 80, hubiera cumplido 82 este 21 de octubre. No, yo lo vi aquí, me sorprende, y le dije, me sorprende muchísimo, porque venía con el proyecto este que iba a hacer en Televisión. Ya iba el golpe. Ajá. Lo desgastó mucho, lo desgastó mucho que le dieran largas y que no le hablaran de frente y que no le hablaran con la neta. Yo le dije, yo sí le dije, porque estaba tan entusiasmado. Y le dije al final del programa. Eso lo lastimó mucho. Días antes de eso, fue a Miami con Pablo, que fue la última vez que estuvimos juntos, realmente juntos. Conviviendo. Sí. Y me llamó al cuarto de visitas de la casa y me dijo, ya me quiero retirar. Le dije, ¿cómo crees? Sí, 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 ¿por qué quieres que te acompañe mañana a tu grabación a Telemundo? Le dije, porque quiero que todo el mundo vea lo bien que estás, cabrón. Quiero que te vean bien. Todavía tienes un chingo que dar. No, ya, 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 no quiero. En Televista nomás me están viendo la cara de pendejo y no me van a dar el programa. Es que algo se desmadró en Televista. Sí. Te digo. Te digo. Y se sentía rechazado. Le dije, pa, vea por favor. Lo empecé a animar. Vea a Anthony Hopkins, cómo sigue trabajando a tu edad. Y de Niro y todos. Es nada más una... Sí, un trance. Exactamente. Una pausa en tu vida. Es un compás de espera. Y ahorita va a venir algo más chido. Y lo veía ya caminando despacio. Pero no me importó. Todavía pudimos ver una última función de Vox increíble. Te lo cuentas en el libro. Le compré una cobijita especial porque sabía que le iba a dar pena en frente de Pablo y de mí su sonda que se atoraba aquí en el tobillo. Entonces se puso su cobijita y vimos una función de Vox como cuando tenía yo cuatro años y me sentaba en sus rodillas a verlo, que me dice gran aficionado por su culpa. Yo sé. A eso y al toro. Pero además, le sabes, pues luego estabas haciendo partidos, encuentros, ¿no? Bueno, no. Comentaba el Vox en Televisa. Comentaba, sí. Y desde hace seis meses, con un extraordinario periodista deportivo y narrador de Vox que se llama Ernesto. Tiene un canal increíble en YouTube que se llama No Puedes Jugar Boxeo. Un día hicimos un live para hablar de Vox en Instagram y duró cuatro horas y media el live. Y nos seguimos viendo todos los jueves y ya se convirtió en un programa de televisión. Ah, ¿se hace por Instagram Live? Sí, no, lo hacemos por YouTube, por su canal. ¡Oh, wow! Que se llama, este, el programa se llama Aquí se Habla de Vox. Ah, ok. Está bien padre. Pero pues de ahí te viene la afición y el conocimiento. Y que él me puso, él me calzó guantes antes de enseñarme a patear un balón. Ah, mira. Sí, y me vuelvo, me encanta. ¿Y el fútbol te gusta? Bueno, esta loca me molestaba cuando estábamos haciendo diseñador. ¿Te acuerdas que además en esa época boxeaba yo casi todos los días? Sí. Casi no estabas mamey. Oye. Estaba muy marcado. Es que son pérdidas muy fuertes, ¿no? No, no, no. Qué fuerte. La de tu papá, la de tu papá, la de mi mamá. Y ella, no sabes, no sabes lo cerquita que estuvo. Hermoso. Y me hizo una entrevista preciosa en su programa. No quise hablar con nadie. Dije, voy a hablar con los, si tú me hubieras pedido hubiera hablado, pero no. Es que a mí me interesa. Sí, yo sé, yo sé que te dio pudor. Pero Andrea, este, Javier Poza, Susana Moscatel y Uma son mis amigos. Los quiero. Entonces, sabía que iba a ser algo más que una plática. Claro, claro. Y fue muy bonito, fue muy bonito. Pero sí son pérdidas muy fuertes. ¿Cómo, para mí? Mi cómplice. La parte de lo más fuerte es que es irreparable. Nadie sustituye ese espacio, esas conversaciones, esos momentos. Se queda ahí un... Yo siento que es como vivir como si fuéramos un queso gruller, ¿no? Hay ciertos huecos que aprendes. Nadie puede. Y el queso sigue siendo rico y lo disfrutas. Pero nadie los puede llenar. Nadie. No, nadie. Nadie. Para mí es mi mejor amigo, el gran amor de mi vida, mi cómplice. Es muy fuerte. Sobre todo eso, mi cómplice. Nos divertimos. Y los últimos años que me convertí yo como en su papá, que él iba y me preguntaba...